Quiero pedirte unas cosas, si te gustó el video, dame like, si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios, nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola a ustedes. Bueno, aquí estamos en estas reuniones antes del video que se están convirtiendo en una costumbre. Y el tema de hoy es excelente. Es el segundo de la serie 5 secretos vergonzosos de altas personalidades. El primero fue de Hitler. Y este es otro contemporáneo de Hitler. Y que compite codo a codo con Hitler, por el primer lugar, en criminales. Porque se trata de Yosif Dugatsili. Más conocido por su apodo de Stalin. El hombre de acero. Y, bueno, vamos a nombrar 5 secretos. Pero en realidad tiene muchos más. Porque es un hombre de una personalidad extraordinariamente compleja. No es fácil de, digamos, de analizar a Stalin. Es un hombre que tiene, ¿cómo se podría decir? Como dos rostros. Un rostro de un gran estadista. De un hombre que encontró un país atrasado. Y lo organizó. Y lo convirtió en una superpotencia. Y también tenemos un asesino de masa. O un genocida. O un hombre que no le temblaba la mano. Para firmar sentencias de muerte. Tan es así que son incontables sus víctimas. Y no se tiene una cifra segura de cuánto es. Por lo tanto, sigue siendo como un misterio dentro de la historia. Este caballero Stalin. Y hoy vamos a presentar 5 de sus secretos. Posiblemente datos desconocidos. Y otras cosas que... Su vida amorosa. En fin. También tiene una etapa de delincuente. De bandolero. Y... Vamos a tratar de comprender esta... Compleja. Personalidad humana. Que es Stalin. Que es realmente un verdadero enigma. Porque tiene la grandeza y la bajeza. Las dos amalgamadas. Es difícil separar una de otra. Y... Realmente... Cuesta entenderlo. Pero es un personaje histórico. Que realmente vale la pena estudiarlo. Porque... Es uno de los... Personajes más influyentes del siglo XX. Y ha hecho... Y ha hecho... Y ha hecho mucho. Ha hecho mucho realmente Stalin. Bajo el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética derrotó a la Alemania nazi. A pesar de que los norteamericanos se adjudican ellos el mérito. Pero no. La Unión Soviética tuvo que soportar los más terribles embestidas del ejército alemán. Y ha sufrido los más grandes castigos de la Segunda Guerra Mundial. Ya que el Frente Oriental fue uno de los más... Donde se libraron los más duros combates. Donde se generaron las más destrucciones. Donde... Las luchas fueron más encarnizadas. Lógicamente. Donde más se sufrían pérdidas. Sinceramente... La Unión Soviética contribuyó enormemente. Y bajo un gran costo. Sobre todo de pérdidas de vida. A la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo de Stalin. Bueno, vamos a conocer estos secretos. Y vuelvo a repetir. Hay muchos más. Pero no se pueden tocar a todos. Es realmente un hombre que... Que tiene muchas cosas para ocultar. Y de qué avergonzarse. Estos son los más... Los más sencillos. Pero... Nos van a... Digamos, los más sencillos son los más... Este... Los más humanos, digamos. Y nos van a ayudar a comprender en parte... Esa dura personalidad que era Stalin. Por lo tanto... Recomiendo que miren el video hasta el final. Si les gusta el material denme un like. No se olviden de suscribirse. Porque cada vez van a venir mejores videos. Y... Bueno... Si están listos, preparados... Los voy... Tal como hice antes en el video de Hitler. Los voy a dejar en la dudosa... Buena compañía del señor Stalin. Por favor, no lo hagan enojar. queue aquí. A la... Pedrosa. A la... Cuando el señor... Está... Un saludo. Werencia. Utenos. La... todos tenemos algo que ocultar algo que nos resulta vergonzoso y que no queremos que los demás sepan a los hombres y mujeres famosos también les sucede lo mismo no siempre son cosas que en verdad sean para tener vergüenza pero no se quiere que se divulguen por diversas razones stalin no era la excepción stalin azotado sin compasión su padre visarión su gas billi trabajaba de zapatero y posteriormente en una fábrica de zapatos y su madre se caterina y el arte era sirvienta siendo ambos de familia de siervos georgianos visarión dejó su empleo asalariado y abrió un pequeño taller con la ayuda económica de sus amigos desde el principio del matrimonio ocurrió un rumor en gori de que ella caterina era una mujer promiscua estos rumores serían más adelante una fuente de inestabilidad en el matrimonio y darían lugar a su vez al cuestionamiento de la paternidad de joseph tiempo después del matrimonio she caterina quedó embarazada y nueve meses después el 14 de febrero nació su primer hijo mi jael dos meses después mi jael murió y visarión empezó a beber she caterina quedó embarazada de nuevo y el 24 de diciembre de 1876 nació su segundo hijo georgie que murió de sarampión con apenas seis meses finalmente el 6 de diciembre de 1878 nació su tercer hijo el pequeño joseph de diminutivo sos o soselo además joseph tenía una salud frágil poco después la situación de la familia comenzó a mejorar pero el problema de visarión con la bebida empeoró empezó a meterse en peleas de borrachos y fue apodado el loco beso visarión se fue sumiendo en un estado de paranoia por los rumores que cuestionaban la paternidad de joseph y empezó a tener un comportamiento agresivo contra su mujer she caterina y su hijo joseph el padre de stalin se fue hundiendo en el alcoholismo luego de varias golpizas a su esposa y también a joseph la mujer decidió abandonar a su marido cuando el pequeño tenía cinco años así madre e hijo comenzaron una vida errante en la que she caterina se preocupó por darle buena formación escolar e incluso siempre soñó que su hijo fue ese gran sacerdote ortodoxo algún día nunca se sabrá de qué modo los trastornos de la infancia moldearon la mente del dictador pero había en él un profundo desprecio por la vida cuando repetía con sarcasmo que la muerte de una persona era una tragedia pero la muerte de millones es una estadística stalin no era puesto otro factor que marcó la infancia de stalin fueron las enfermedades sus fotos de chico lo muestran algo pequeño contrajo viruel a los seis años y eso le dejó la cara llena de cicatrices por el resto de su vida además por un problema de desarrollo su brazo izquierdo era más corto que el derecho a los 12 años quedó gravemente herido tras ser atropellado por un carruaje aunque se recuperó su andar quedó afectado para avanzar tenía que girar un tanto el cuerpo en una fotografía escolar se lo ve considerablemente más pequeño que sus compañeros de hecho en su adultez midió un metro 65 y su baja estatura siempre lo irritó por lo que recurría a zapatos con plataforma y otros dispositivos en un esfuerzo por parecer más alto stalin atracador de bancos durante su primera etapa revolucionaria para financiar las actividades de su organización stalin planeó ejecutó y participó de varios atracos a bancos y trenes incluso un atraco un banco de tiflis donde murieron 40 personas y 50 resultaron heridas a pesar de que se alzó con un buen motín no pudieron gastar los billetes de alta denominación porque la policía conocía los números de serie de los billetes stalin tenía el carácter brusco propio del delincuente y tal vez en el fondo lo fue toda la vida esa brusquedad era algo que irritaba a lenin stalin un pariente desamorado la primera mujer de stalin chekaterina es venice murió en 1907 sólo cuatro años después de su matrimonio tuvieron un hijo jacob tugas billy con el que stalin no tuvo contacto de la muerte de su madre siendo ya mayor jacob intentó suicidarse disparándose pero sin éxito y sufriendo graves heridas montefiore afirma que en ocasión de esto stalin comentó ni siquiera puede dispararse bien jacob formó parte del ejército rojo y fue capturado por las tropas alemanas durante la segunda guerra mundial alemania ofreció a stalin intercambiarlo por el general alemán friedrich von paulus rendido en stalingrado pero el dirigente soviético no accedió arguyendo que la unión soviética no canjeaba soldados por mariscales de campo jacob murió oficialmente abatido en una valla por los guardias que custodiaban el campo de concentración intentando escapar algunas personas afirman que corrió hacia la valla para que los guardias lo matase pero esto no ha sido comprobado aunque algunos lo defienden y con cierta lógica de que él no podía mostrar favoritismo hacia su hijo ya que millares de personas habrían exigido que se realice una operación similar para recuperar a sus seres queridos prisioneros otro hecho de falta de amor filial se nota en el poco afecto hacia su madre a cuyo funeral no asistió cuando murió en 1937 se afirman que stalin guardaba rencor a su madre por haberlo obligado a ingresar en el seminario la vida privada de stalin es poco conocida y mucha gente se sigue preguntando hoy en día cómo era realmente estas mujeres lo conocen mejor que nadie jekaterina svanitze conoció a stalin a través de su hermano alexander con quien stalin estudió en el seminario de tiflis en georgia stalin se enamoró de ella cuando tenía 24 años poco después quiso casarse con ella una georgiana de familia pobre que en aquel momento sólo tenía 16 aceptaron la propuesta del matrimonio pero con una condición su boda tenía que ser por la iglesia se casaron en 1906 y ese mismo año jekaterina dio luz a su hijo jacob sin embargo la mujer murió en 1907 no está claro si fue a causa de la tuberculosis o por una fiebre tifoidea un testigo recordó que stalin estaba tan angustiado por su muerte que en el funeral saltó a la tumba en cuanto colocaron el ataúd sin embargo ese amor no fue suficiente como para salvar a los parientes de katerina en la década de 1930 su hermano y un compañero de estudio de stalin fueron víctimas de la represión tras la muerte de su primera mujer stalin fue enviado al exilio en siberia en cinco ocasiones al menos en dos ocasiones tuvo relaciones con sus caseras una de ellas se llamaba maría kusatkova en 1911 la joven viuda con hijos dejó a entrar stalin en su casa como inquilino comenzaron una relación y ella quedó embarazada sin embargo el exilio de stalin concluyó en 1912 y continuó con sus actividades revolucionarias lejos de siberia no se quedó al ver el nacimiento de su hijo costia la otra mujer se llamaba lida pereprígina él tenía 37 años y ella era una campesina de tan sólo 14 años se alojó con ella entre 1914 y 1916 tuvieron dos bebés el primero murió mientras que el segundo nació en abril de 1917 y se registró como alexander zutgasvili los aldeanos acusaron a stalin de haber seducido a una menor y él tuvo que prometer que se casaría con lida sin embargo tan pronto como terminó el periodo de exilio stalin abandonó la aldea posteriormente ambas mujeres escribieron a stalin para pedirle ayuda pero no recibieron respuesta además en la década de 1930 se vieron obligadas a firmar un documento en el que se comprometían a no revelar nunca el secreto del origen de sus hijos nadie está alivio lleva el matrimonio de stalin con su segunda mujer duró 12 años el mandatario soviético había pasado mucho tiempo con la madre de nadiesta olga una mujer casada durante su estancia en bakú en azerbaián y recordaba cómo era nadiesta de niña según algunos testimonios stalin salvó a la pequeña nadie cuando cayó al mar desde un terraplén de bakú se conocieron bien cuando stalin de 37 años regresó de su exilio siberiano nadie tenía 16 y se enamoró de él se casaron dos años después la gente aquella época afirma que el matrimonio se basaba en el amor y en unos fuertes sentimientos sin embargo todo terminó en un suicidio en 1931 nadie está se disparó en el corazón con una pistola walter el ama de llave la encontró en el suelo junto a su cama según la teoría nadie está está muy deprimida debido a la crueldad de su marido en presencia de yosif nadie aparecía un fakir en un espectáculo de circo caminando descalza sobre cristales rotos con una sonrisa para el público y con una terrible tensión en sus ojos declaró su amiga íntima irina gogua por otro lado corría un rumor según el cual en una de sus discusiones stalin le dijo a su esposa que en realidad era su hija así lo afirmaba la periodista olga kuchkina cuyos familiares eran amigos de alí louieva nadie está abortó diez veces a petición de stalin olga lepechitskaya y vera dadíbova bailarinas y mecanógrafas así es como marías vanitze resumía en su diario las predilecciones de la élite soviética olga lepechitskaya era la bailarina favorita de stalin según decían aunque ella nunca admitió haber tenido una aventura con él sin embargo había algo que no dejaba lugar a dudas le gusta visitar el teatro bolshoi cuando ella actuaba stalin le regaló flores y le invitó a recepciones muchos años más tarde en 2004 ella declaró todas estábamos enamoradas de él podía ser muy dulce y muy agradable pero probablemente no era más una imagen que se creó en el fondo era una mala persona vengativa y enfadada en cuanto a la cantante de ópera ver a davidova hay menos incertidumbre en 1983 se publicó en londres su libro de memorias confesiones de un amante de stalin pero la familia de dadidova no lo reconoce su relación a juzgar por el libro duró 19 años en 1932 en una recepción en el kremlin dadidova que era una mujer casada encontró una nota en su bolsillo decía que un conductor la esperaba cerca del kremlin fue a la cita secreta la llevaron a la casa de stalin después de tomar un café fuerte alguien la invitó a una habitación con un sofá grande y bajo preguntó si podía apagar la luz porque era más propicio para una conversación y sin esperar una respuesta apagó las luces en las siguientes reuniones podía decir simplemente camarada dadidova desnúdate como podía resistirme o negarme en cualquier momento con una sola palabra mi carrera podría llegar a su fin o podían destruirme físicamente dijo ella supuestamente durante su aventura con stalin dadidova recibió un apartamento de dos dormitorios en moscú y ganó el premio a stalin en tres ocasiones valia istomina su última mujer fue la ama de llaves personal de stalin y la que pasó la situación más dura en un principio estaba destinada a servir al general nicolai blasic jefe de la guardia personal de stalin sin embargo en ese momento fue cortejada por muchos hombres incluido el temido la brent iberia jefe del nkvd cuando valia llamó la atención del propio stalin todos los demás se retiraron llevaron a la chica la dacha moscovita de stalin en kutsenko ella puso la mesa y le preparó la cama cuando se retiró por la noche 17 años después cuando stalin enfermó valia no fue donde estaba el mandatario fue violada por blasic iberia al enterarse de que le habían engañado entre comillas stalin dio la orden de enviar a valia a un duro campo de trabajo en colima en la región de magadán blasic también fue arrestado y enviado a un campo mientras que veria se salvó afortunadamente para ella la orden se canceló nada más que llegar al campo dijeron que stalin no podía soportar estar separado de ella y con esto terminamos por supuesto que este hombre temible tenía muchos más secretos pero tenemos que circuncribirnos a cinco no quisiera terminar sin comentar algunos hechos de este terrible mandatario a diferencia de hitler que muchos aspectos demostró ser mediocre stalin fue muy diferente compartía con hitler la horrible reputación de ser asesino y genocida tal vez fue responsable de más muertes que hitler pero lo compensaba si compensar se puede con un brillante talento de hombre de estado si stalin fue un verdadero hombre de estado hasta sus enemigos lo reconocían churchill un anticomunista cérrimo declaró que había encontrado a rusia con un arado anticuado del siglo 19 y al morir la dejó equipada con la bomba atómica y así es en realidad este iván el terrible del siglo 20 hizo un gigantesco trabajo de modernización en la sociedad soviética organizó una industria pesada electrificó todo el país fortificó un ejército haciendo lo más eficiente alfabetizó a toda la población y al morir el pueblo rusia no tuvo problemas de hambruna como en la época del zar tomó en sus manos una nación atrasada y la convirtió en superpotencia en tan solo 30 años como reflexión final diría que es lamentable que los pueblos deban progresar azotados por estos temibles dictadores